Buenos días, soy César Lozada Rodríguez. Cuento para comentarles que estuve asignado al proyecto magistral, en el cual tuve un accidente en el dedo, en la mano derecha. Tuve problemas, fue un accidente muy grave, inclusive tuve una intervención quirúrgica, estuve a punto de perder la parte superior del dedo, a la altura de la uña. Bueno, gracias a la intervención oportuna y al descanso médico que he tenido, le he podido recuperar. Bueno, eso me limitó en muchas cosas, aparte del descanso médico que tuve, tuve muchas limitaciones en mi casa. Tanto en las cosas habituales que uno hace, como es el lavado. Yo soy diestro, tuve que jugar con la izquierda, en el aseo personal, en transportar algunas cosas. Y ya pues, ahora estoy en... Estoy mejorando, estoy acá en el taller Lima. Me trasladaron para acá, estoy con trabajo restringido, por lo menos hasta el 6 de septiembre, que tengo la consulta con el médico, para que me dé, no sé, de alta o posiblemente... Ahí, bueno, me comunicará. Bueno, las recomendaciones que le puedo dar yo con la experiencia que he tenido con este accidente, es la precaución, no tratar de no hacer las cosas en forma ordenada. Quizás, uno a veces por la presura del apreciamiento del trabajo y todo eso, nos presionamos y, bueno, me sucedió a mí. Sí, yo creo que el consejo es que precaución, más que todo, precaución. Y, sabes que un pequeño accidente, uno pasa en un lapso de tiempo muy corto, que se te complica por mucho tiempo. Yo ya llevo cuatro meses, no puedo hacer mis trabajos habituales, de lo que yo me dedico, a mecánico. Pero, bueno, gracias a Dios ya estoy en mi recuperación. Y, como les digo, el consejo principal es precaución, precaución y tener mucho cuidado. Y tratar de no hacer las cosas bien. Y gracias por todo.